muchas series son tan buenas como el antagonista lo es pero qué pasa cuando doom patrol nos presenta a los antagonistas y villanos más ridículos como el hombre mineral vegetal mitad hombre mitad mineral y mitad dinosaurio y qué tal del doctor tiempo que se encuentra patinando al ritmo de bad girls junto a los mayores dictadores de la historia en una pista de baile que nunca termina no sólo eso tenemos al culto del libro no escrito un padre y una madre que han creado a su hijo bajo la idea de que salvaría al mundo por 18 años han dejado que este niño se tatúe palabras sagradas que serán leídas para destruir el mundo y los principales la hermandad del mal dirigidos por el cerebro si un cerebro y un gorila mesiemala provenientes de hace más de 50 años en los cómics son muy famosos y más recordados por la serie de los jóvenes titanes en la que se explicaba el origen de chico bestia quien formaba parte originalmente de la patrulla condenada en los cómics en la cual teníamos a rita far que se hacía gigante a robot man y eran liderados por mento mento y su casco que aumentaba a sus poderes psíquicos beast boy aparecía originalmente en este grupo teniendo como último miembro al hombre negativo la hermandad del mal era los enemigos principales de la patrulla condenada aunque ha ido cambiando la percepción claramente que se formó en esta serie animada para chicos con lo que realmente los ocurrió la patrulla condenada hizo honor a su nombre fueron derrotados por el señor nadie en los 50s steve dayton el quinto hombre más rico de eeuu arani rea y nyle sculder fueron derrotados rotundamente por el señor nadie quien entró en sus mentes actualmente mento y su equipo se encuentran viejos en un hospital psiquiátrico abandonado el casco de mento aún hace alucinar a steve dayton con que es joven con que aún es aquel hombre que fue arani y rea viven en ilusiones apartadas una creyendo que es esposa del mismo nyle sculder estos héroes jamás pudieron recuperarse en aquel encuentro con el señor nadie a pesar de que mento creía que tenía como trofeo el casco del cerebro cuando en realidad él estaba atrapado dentro de su propio casco a diferencia de los dibujos animados acá se le dan más importancia a nyle sculder quien aparece en los cómics y es como el doctor x de hecho la de un patrón fue mucho antes que los x-men y este personaje en silla de ruedas que daría origen a charles xavier es nada más nada menos que nyle sculder quien pertenece a la patrulla condenada una de las cosas que más me encantan de doom patrol es que a veces no va de nada está ese capítulo cuando cyborg simplemente se descarga tinder cansado de que siempre lo relacionan con batman o con los jóvenes titanes con la frase de boya que por cierto nunca dice pero en las caricaturas no deja de decir cyborg comienza a tener una mirada introspectiva a sí mismo así es como ataca el señor nadie el gran antagonista de esta serie el señor nadie ataca a través de las pequeñas necesidades humanas podría decirse así que los personajes van presentando cyborg tiene dentro de sí a grit una conciencia o una inteligencia artificial capaz de ver todo lo que esté conectado a la red grit comienza a enseñarle cosas de más a cyborg durante su charla o su chat con esta chica ésta le pide una fotografía vic había tenido varios traumas con la reconstrucción de su cuerpo así como las películas de zack snyder la diferencia es que acá vemos cómo intenta acoplarse tomándose fotografías pero ante el rechazo visual esto le genera bastantes traumas algo común algo sin importancia ha herido al gran cyborg en las caricaturas rita se hacía gigante a voluntad pero acá apenas puede a veces mantener la forma de su cuerpo poder es más una discapacidad que algo extraordinario rita practica para apenas estirar los dedos cambiando un poco la proporción de su cuerpo ella vivió bastantes décadas sin embargo se siente triste porque ha pasado su etapa como actriz ya que después de su accidente tuvo bastantes problemas para mantener la forma de sus piernas y de su cara cuando sentía emociones fuertes o de angustia ella se derretía y es así como rita ha preferido encerrarse en la mansión doom para aprender a dominar sus habilidades cada que rita salía en público tenía un desplante al principio de la serie termina convirtiéndose en una masa enorme de carne incontrolable no pudiendo regresar a su forma humana después de tener un ataque de pánico a pesar de que visualmente pueda parecer un poco desagradable la verdad es que rita es la última de las preocupaciones y tienes un poco de paciencia imaginación incluso se parece a lo que ocurría con tetsuo en el manga de akira cuando perdía el control de estos poderes metahumanos larry trainor que así como el actor matt boomer es homosexual larry trainor escondía esto de su familia y de sus hijos ya que él vivía en los 60 un día larry trainor se fusionó con una energía alguien en el espacio teniendo un accidente y perdiendo casi toda su piel sus músculos y su cuerpo incinerado debido al contacto con esta fuerza alienígena se volvieron altamente tóxicos para los seres humanos esta entidad cósmica similar a los poderes de la capitana marvel pues claramente no serviría para enfrentar a tanos larry trainor tiene que utilizar vendas y mantenerse aislado en la mansión doom utiliza un ataque llamado sacar el espíritu separándose de su cuerpo que queda tirado como una momia larry trainor puede hacer un ataque utilizando la electricidad o la fuerza cósmica que vive dentro suyo aunque esto pocas veces funciona uno de los mejores elementos que dun patrol sabe manejar es el lenguaje artístico y también la música la banda sonora es verdaderamente brutal se acaba de poner en pantalla lazarus de david bowie como puedes ver se creó un paralelo entre el vídeo de bowie que se hizo en sus últimos días justo el año en el que iba a fallecer y el hombre negativo el cual tiene mucha inspiración de la persona que se encuentra detrás mad boomer este vídeo de bowie es legendario salió en 2016 unos cuantos días antes de que él dejar este mundo y regresarse al espacio david bowie no es la única referencia importante que se consigue en este show sin duda hay muchas más que yo no sabré ver pero que tú podrías identificar a lo que quiero llegar es que más que una serie de superhéroes es una expresión artística utilizando los superhéroes por lo que puedes encontrarte con escenas que tengan muchas dimensiones y vayan más allá en lo narrativo de lo que esperas por lo que si los easter eggs complejos es decir referencias huevos de pascua son lo tuyo más allá de identificar qué personaje de los cómics de 1900 y tanto así que uno de los encantos de la serie es ver en qué situación se metió el hombre mineral vegetal ya que lleva consigo varios problemas con los villanos más ridículos y retro que te puedas imaginar parte del encanto de la serie y seguirla cada semana es ver cuál van a adaptar y se trata de explorar lo que tenemos como idea de lo que es un villano ahora pasamos con el último miembro robot man y también nos lleva a la primera aparición de la doom patrol en los cómics con este robot gigante con esta portada en la entrega 86 de lo que antes era mi gran aventura comenzaba la publicación de doom patrol la doom patrol se publicó por primera vez en enero de 1964 con esta portada en la que se puede ver a messiah mala el gorila y se lee que la doom patrol son los héroes más extraños del mundo esta entrega 86 de lo que antes era mi gran aventura nos contó como el robot que había construido el jefe rogue este robot gigante había sido robado por eric morden eric morden en la serie es actualmente el señor nadie y de hecho utiliza este robot para enfrentarse a la patrulla condenada en los cómics hace 58 años tenía lugar este primer y mítico enfrentamiento entre la hermandad del mal contra la patrulla eric morden había robado varios dispositivos del jefe como se le suele conocer a nyle scoulder entre ellos se encontraba un robot llamado rogue que sería utilizado para misiones lunares es así como se envió a la patrulla a recuperar este artefacto primero se encontraba destruyendo un puente sin embargo eric morden logra atrapar a robot man y a larry quienes eran los únicos miembros junto a rita la cual intenta enfrentarlo pero debido a que morden le ofrece un trato sus compañeros a cambio de que le deje escapar eligiendo los a ellos es que vuelve con la hermandad del mal conociendo que se trata del cerebro messiah malá y madame rogue el cerebro junta a eric morden con messiah malá para que regresen a eeuu y utilicen nuevamente al robot gigante para llevarse la estatua de la libertad ese será el acto de la hermandad del mal encontrándose de nuevo con la de un patrulla ahora rita se convierte en gigante y lo enfrenta de una manera un poco complicada logra tumbarlo y messiah malá sale de la cabina del piloto junto a eric morden teniendo como último recurso engañarla de un patrulla con que han dejado un explosivo en la base de la estatua de la libertad rita se deshace del robot gigante del jefe mientras ellos escapan bien este robot gigante de niles holder está conectado con robot man robot man es cliff steel o era cliff steel un famoso corredor de carreras que tuvo un accidente y sólo se salvó su cerebro ha perdido todo su cuerpo en el accidente por lo que niles le ha construido un robot para que habite es un cerebro atrapado en una máquina pero no puede olvidar su vida como humano ya que él no siente no puede dormir ya que él se encuentra atrapado así como alphonse elric full metal alchemist que por cierto como puedes ver el señor nadie y la verdad comparten también ciertas similitudes con respecto al tono en el cual a veces interactúan o negocian con el personaje por lo que te puede parecer bastante interesante regresando a todo este tema en algún punto robot man en los cómics decide intentar hacer un procedimiento en el que pasará su cerebro del cuerpo robótico a un simio gorila con la finalidad de intentar adaptarse a ser un ser humano por medio de cirugías para volver a sentir y básicamente porque el personaje sufre por no poder follar en febrero de ahora 1965 tendría lugar este mítico enfrentamiento en el que finalmente el cerebro ha robado el cuerpo de cliff steel robot man cayó en las manos de la hermandad del mal quienes quieren ir detrás del cuerpo que niles colder ha creado para salvar la vida de cliff steel utilizando este cuerpo robótico por cierto durante toda la serie se le da mucha importancia a que niles ha utilizado una especie de magia negra para mantener a cliff vivo y este robot funcionando cyborg y silas stone su padre constantemente lo critican por los métodos con los cuales niles lo hace funcionar describiendo el padre de cyborg que eso no es tecnología es magia bien dicho esto la hermandad del mal está intentando hacerse con este cuerpo mecánico para dárselo a su jefe como puedes ver existen varias intenciones oscuras detrás de lo que niles colder ha preparado para ellos por lo que parte del personaje de robot man está relacionado directamente con el cerebro de la hermandad del mal y cómo se controla este robot gigante este robot gigante utiliza al cerebro como una especie de llave por lo tanto se necesita para poder pilotearlo así que existe el cerebro del robot controlado por un cerebro real o una persona y existe el cerebro de cliff steel dentro de la máquina y el cerebro de la hermandad del mal y esta ha sido la descripción del equipo original el de hace más de 58 años claramente se ha tratado de conservar para el show que en verdad me parece una pieza muy bizarra y muy interesante de verdad espero que este primer vídeo está sirviendo para definir la experiencia total que ofrece de un patrón el todo de la nada de un montón de conceptos desde el cerebro hasta cómo se conecta con los otros productos de dc como lo serían los team titans go que hasta existe una versión de la doom patrol go para niños muy diferente a la que tenemos ahora acá el astigol se hace gigante y el cerebro es un amigable vecino también en este vídeo excluido bastante a un personaje que me encanta que es jane la loca le digo así porque le dicen crazy jane crazy jane tiene 64 personalidades cada una con un poder diferente similar a la premisa de la película fragmentado pero la idea principal detrás de todas sus personalidades es que ella ha vivido bastantes décadas y muchos años ha ido cambiando con cada década así como han ido cambiando los conceptos de varios personajes en las reinvenciones que han tenido los héroes a través de las décadas crisis y todas esas cosas crazy jane nos expresa la idea de que quizás todos son uno si quieres más vídeos de la doom patrol que en verdad falta mucho mucho por adentrarnos por favor apoya este vídeo para seguirlos haciendo y recuerda que si fracasas simplemente te conviertes en miembro de la doom patrol a super hero